Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les quiero hacer una recomendación súper rica de dónde comer unos tacos bien sabrosos aquí en Ecatepec. De hecho, yo muchos años he asistido a comer tacos aquí. Es un chengues que se pone los días miércoles aquí en la colonia Campiña de Aragón, en Ecatepec. Muy cerca de la estación en Ciudad Azteca o Plaza Aragón. Yo me acuerdo que hace muchos años que no era más joven, hasta pedía permiso los días miércoles para venir a comer esos taquitos. Es el único lugar donde me gusta cómo cocinan la rellena o la moronga, no sé cómo la conozcan ustedes. Así que el día de hoy les voy a invitar a que me acompañen a conocer estos tacos que están bien sabrosos aquí en Ecatepec. Mi nombre es Ray y se me han venido a esto que se llama Banaderos. Pues en esta ocasión vamos a comenzar esta aventura en la estación del metro Plaza Aragón de la línea B. Nos vamos a bajar y vamos a ubicar el hospital que es la clínica 92 y vamos a caminar tres callecitas dirección Ciudad Azteca. En esa calle se encuentra el tianguis de Campiña de Aragón. Este tianguis que está un poco, no es tan grande, es un poco chiquitito, medianón. Y vamos a ubicar nuestro puesto de carne asada de taquitos que está en la parte del medio. Y es el único puesto que tiene las mesas de los dos lados. Y hemos llegado, siempre procuren llegar temprano porque después de las 12 casi es imposible sentarse. Hay que esperar como yo en esta ocasión. Voy llegando pero gracias a Dios no me tocó esperar mucho. Ya se van a levantar unas personitas. Tardé como 5 minutos esperando nada más porque aún no es mediodía. Ya llegando a mi lugarcito, por lo regular siempre procuro pedir taquitos de moronga y de natural. Le llaman aquí o bistec. Eso siempre pido para empezar. También tienen de carne enchilada, tienen de longaniza, tienen de chuleta, tienen de cecina en trozo y longaniza en trozo también y moronguita. A mí me gusta mucho la moronga así que en esta ocasión empecé por uno de moronga y uno de bistec natural. Que la verdad están bien sabrosísimos estos tacos de moronga. Yo batallo mucho por encontrar la moronga rica y aquí es uno de los lugares donde me gusta. Siempre vienen con papitas a la francesa recién fritas y la verdad están bien sabrosos estos tacos. Cuestan 22 pesitos y los puedes pedir también con rajitas y con cebolla así como yo le hago siempre cuando vengo aquí. Hay una salsa roja súper picosísima que es la que a mí me gusta mucho. Tengan cuidado si la llegan a tocar con sus dedos porque la verdad sí está picosita. Esta está muy picosa pero no se preocupen también hay pico de gallo. También hay una salsa de chile que no pica más que nada y está muy rica también pero a mí me gusta esta roja que es como de chile guajillo que está bien picosita. Y un guacamolito que por lo regular siempre trae mucho aguacate. En esta ocasión me tocó uno que no traía mucho pero por lo regular siempre trae mucho aguacatito su guacamole de estos tacos. Aquí lo difícil es poder agarrar los tacos y que no se les salga la carne porque están bien grandotes. Están bien servidos siempre siempre están bien servidos y la verdad están bien riquísimos. Las salsas están muy ricas hay gran variedad de salsas y hay muchas aguas frescas que la verdad están bien ricas de frutas naturales. También hay unas coquitas hay refresquitos la verdad aquí son bien amables los chavos todos se atienden bien rápido. Siempre están alerta a ver quién llega a sentarse primero para preguntarles qué va a querer. Aquí no te están apuntando nada así que siempre confían en la gente para que les llegan cuántos tacos se comieron. Y confían dando su carne que aquí venden las carnes que ellos trabajan en sus tacos. Si tú quieres comprar longaniza y le quieres probar te dan un taquito de cortesía para que pruebes la longaniza o la moronga. Cualquier carne la verdad está bien de lujo tienen que visitarlo. Pues espero que les haya gustado esta recomendación de tacos rudos de tacos sabrosos la verdad vale mucho la pena. Si tú eres un taquero de hueso colorado tienes que venir a probar estos tacos que están aquí en el Yenguis de Campiña de Aragón. Las aguas también no tienen mausers están bien sabrosas todas son de fruta natural y están bien riquísimas. Los tacos cuestan como 22 pesos si no me equivoco y la verdad valen mucho la pena. Si ustedes han venido alguna vez a estos tacos por favor coméntenlo déjenlo en los comentarios. O si ustedes nos recomiendan otros tacos para ir a probar que sigan en mi top 10 como estos de los mejores tacos que existen déjenlo en los comentarios. Me dio mucho gusto saludarlos espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en la próxima chao bye.